Pues ya tenemos todos los ingredientes listos para montar nuestro arroz de conejo y caracoles. Mejor caída del mundo. Pues vamos con el montaje del arroz de conejo. Tenemos el tomate. Tenemos que poner un elemento graso que es el aceite. Este aceite es con el que hemos sofrito el conejo. Un poquito de la ñora en polvo. Ponemos el conejo. Vamos a poner el caldo. Y la tenemos lista para ponerlo en el fuego. Ya tenemos el punto de ebullición perfecto para echar el arroz. Pues en los últimos 6 o 7 minutos vamos a echar el caracol porque tampoco queremos que se cuece demasiado y se quede duro. Aquí tenemos el socarrat típico de las paellas de alicante. Vamos a ir dándole vueltas para que se equilibre por todo. Pues tras haber pasado los 18 minutos os presento aquí el mejor arroz del mundo.